pues también mucha como como me atiende carina ahora de que ahora mira que todo ya viene diferente o es porque ya viene el pago no sé pues así es como me atiende carina mucha yo no la verdad no sé por qué es que ya me está atendiendo así va pero le vamos a hacer esa preguntita hasta que salga está caliente esa onda bueno muchas seguimos ya esperamos como cinco minutos ya estuvo carina me llega pucha miren como carina tiene a su ex macho mal 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 alfa quería pintarse mira esa onda solo que el queso lo deje para los tamalitos tenias queso va si pero para los tamalitos en serio pero es queso seco no quiere un helado Sandra miren como atiendo yo a mi muchacha si te dejo bastante pista chupacabra ese día entonces va por qué porque ahora esta muchacha tiene aquí trabajando mira no no él me la contrató y que Michael venga mire pues no quería que pasar que aquí está Mari mire pero si no está haciendo nada si es cierto que ahí está todo está acostado que tiene no está haciendo nada malo vendió y vino yo le regale comida le regale yuca que estaba haciendo yo unos tamalitos y tenía yuca yo no quería que pasara porque ahí está él ahí es que yo no vivo con Marvin entiendas el único que he estado viviendo yo con Wendy la cabina con un dedo quiere tapar al sol o sea si es cierto esto es que yo con un dedo quiere tapar al sol la ropa viene para que se laven la fuerza quiere que yo lo quiera a él a la fuerza no a mi lo que me cae mal la mentira de esta mujer la mentira no están mis hijas aquí dice a la fuerza quiere que yo lo quiera a él eso es lo que a mi me cae mal mira así hablando babúa aunque uno caiga mal pero hay que decir la verdad Karina no hay que andar con paja si la verdad estoy diciendo yo si la verdad estoy diciendo yo que putas usted a la fuerza quiere que yo vos al suave te quedes amar así ven a la fuerza quiere que yo esté con él todo el tiempo causar lastima yo no yo veo que no hay para causar lastima que yo estuviera pidiendo cuando pide unas en vivo que putas yo no lo pidiendo a veces pedir así honradamente el tío no pide ahora tío hasta usted también pongas el saco tío no pero por favor lo está diciendo si estuviera en su propia casa está él ahí tranquilo en la puerta si yo que a usted ya le considero su derrote Karina vale yo ando y a la Karina ya quedo así con ella si 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 yo fuera así como ella vea y un hombre que estuviera ahí si lo saco a puro que ha rotado ya en mi casa vaya mujer y la que mandan acá es la mujer no hombre el se abasa porque como le fui a quitar la denuncia que estaba por eso se abasa de que hoy puchica me quedo con los brazos así ves cruzados no puedo hacer nada no creo carita me convenció que me dijo de que pero problemas y él me iba a hacer problemas a mí ni yo a él ya entonces que se la fuera a quitar y que me lo prometía que no se iba a estar viniendo a meter y me iba a dejar en paz pero mira pura mentira yo creo que hasta de rodillas le pidió marvin para que se quitaran y ahí si no grabó marvin donde le robó de rodillas no pero si vino a decirme mira si vas a ser feliz con kelvin puedes hacerlo me dijo pero yo te dejo en paz pero con una condición que me quites la denuncia me dijo si es juan burra y se la fue a quitar y hoy que de brazos cruzados hoy no puedo decir como la otra vez que llamé a la policía es cierto la policía otra vez que venga a estar chingando aquí con la denuncia usted queda mentirosa usted la va a ser presa le dijeron hola público maravilloso que tengan una excelente tarde aquí estamos con otro vídeo análisis del día esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad mi gente maravillosa vamos a platicar de el teatro armado por marvin karina michael y todo el equipo que compone el canal marvin el chapín y michael gutiérrez con esto que hicieron queda más que en claro que karina no sirve para mentir karina no sirve para hacer shows de calidad como es posible de que ella se anda chile chile y chile y chile quejándose como una disque víctima entre comillas de que el marvin la fastidia no dice ella que la orden de alejamiento está girada para que el marvin deje de fastidiarla y que corre riesgo marvin de irse tras las rejas si sigue fastidiándola porque no lleva a cabo la orden de alejamiento con esta cuantas órdenes ella le ha girado en contra del marvin y que luego ella misma como que con sus propias manos se las pasa por el arco del triunfo al mismo marvin por mujeres como ella de que mienten 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 y mienten es de que la gente cuando ven a alguien que realmente es víctima ya no la toman en serio hay mujeres que realmente sufren maltrato psicológico verbal y físico y que van en busca de apoyo y que las mismas autoridades hacen como que si no las escuchan o no les hacen caso todo porque por este tipo de mujeres como karina de que hoy demanda y mañana retira la denuncia pasado demanda y tras pasado retira la denuncia por mujeres como ella pagan las que realmente están pasando por este proceso difícil bien dice el dicho pagamos justos por pecadores ella piensa de que es un juego andar jugando al gato y al ratón no es así ella si ama de verdad a su padre y a su madre como progenitores de su vida a ellos es a los primeros que debe de otorgarles el respeto que merecen los padres porque si se victimiza tanto pero ella misma anda buscando también el victimario como pretende desintoxicarse de esa vida entonces ella con darle entrada al marvin cuantas veces a él se le pegue la regalada gana con esto ella está dejándole saber al marvin que él puede hacerle lo que se le pegue la regalada gana a ella porque sabe que ella no tendrá los ovarios que entre comillas dice tener para ponerlo en cintura porque ella tanto ha hablado marvin yo lo voy a meter preso donde está su palabra pues donde está la policía ahora el marvin hasta grabándole y ella alardeándose no es así por este tipo de cosas la gente se decepciona y ya no les cree absolutamente nada y sólo porque llegaron los jóvenes del canal de michael ahí sí hizo su mate de que ahí sí hizo como que ay es que él se vino a meter que aunque yo le diga que no él es un méndigo si es un méndigo delante de los demás pero cuando están en privado es su papi chulo es su billetera andando ella con su hipocresía lo único que deja más que en claro es de qué imposible creer en cada cosa que ella hable cada palabra soltada por esa lengüita que ella se carga son palabras que no tienen valor alguno porque una mujer con dignidad una mujer de palabra no habla tanto sólo actúa y una verdadera víctima no anda pelándole los dientes al victimario no anda dejando de que el victimario ande ahí sacándole cosas de su vida una verdadera víctima pide auxilio y a la vez desaparece si es posible del planeta busca donde refugiarse donde el victimario no llegue a fastidiarla pero ella no su victimario lo tiene ahí a la par sonriendo platicando una verdadera mujer que se respeta y que sabe su valor no le da lugar ni al hombre cuando sabe que el hombre en su momento le ha humillado la ha maltratado le ha dado la vida de perros pero ella sigue con su show barato quiere que la gente a puro tubo crea en ella pero no se da cuenta de algo que la gente ya no abre la boca para que ella le dé atol con el dedo la gente ya abrió los ojos la gente ya se dio cuenta que tipo de mujer ella es es más hasta las mismas personas con las que ella se victimizó en aquel entonces ya se dieron cuenta ya comprobaron qué tipo de víbora es ella ella junto con el marvin ella es la víbora y el marvin es el pitón ambos no se respetan y ambos no respetan a los que consumen su contenido ellos piensan de que con poner la cara de yo no fui la gente les va a sentir no es así los actos hablan más que las palabras ellos hablan tanto y las palabras se las lleva el viento pero sus actos quedan plasmados y esos actos son los que han hecho que ellos se vean como los peores personajes de los canales en donde ellos han trabajado así que si karina quiere ganar unos cuantos billetes pues que vaya a vender mejor su show a televisa porque ahí sí así la pueden contratar porque para hacer dramas para hacerse realmente la víctima eso sí le va así como anillo al dedo entonces si va a televisa ahí sí la pueden contratar como mejor actriz del año porque ha sabido actuar la cuestión es de que mezcló su vida íntima con su vida pública y esto para la gente ya no es novedad así que espero no haberles faltado el respeto con mi análisis espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima gracias